Mascotas raras hay muchas, pero las celebridades parecen haber adoptado a la mayoría. Hoy enace la lista las 10 mascotas más increíbles de los famosos. Jack, el perro lobo. En Crepúsculo, Kirsten Stewart se quedaba con el vampiro, pero en la vida real la actriz tira más por los lobos. Su madre le regaló a Jack por su 24 cumpleaños y Kirsten está más que encantada. ¿Sus vecinos? Pues no tanto. Max, el cerdito vietnamita. Este cerdito se convirtió en una celebridad casi tan grande como su dueño. Lo más curioso es que George Clooney no es el único actor en elegir esta mascota. Emma Thompson o Megan Fox también tienen cerditos en casa. Mali, el mono capuchino. A Justin Bieber le regalaron a Mali por su cumpleaños. ¿Y cómo lo agradeció? Abandonándole, cuando las autoridades alemanas lo requisaron durante su gira por Europa. Ahora Mali es oficialmente propiedad de Alemania. Y tan feliz. Esaú, el gato sin pelo. No, no le dijo solo las puntas a un peluquero en prácticas. La mascota de Megan Bialik es un gato esfinge que, como veis, se caracteriza por su figura alta y delgada, sus ojos profundos y la completa ausencia de pelo. La tortuga sulcata y el bulldog francés. Leonardo DiCaprio es el orgulloso dueño de la tortuga sulcata que pesa 17 kilos. Curiosidad, Leo ya tenía un bulldog francés con problemas de gases que convertía los viajes de avión del actor en un suplicio para los pasajeros. Currupipi, el tigre disecado. El tigre más famoso de España se llamaba Currupipi y pertenecía al torero Jesús Lindubrique. El animalito murió hace años y, según dicen las malas lenguas, se encuentra disecado en el salón de su casa. Un poco feo, ¿no? El dragón de agua chino. Al polémico Charlie Sheen parece que le van los reptiles. Y vale, los lagartos tienen un pase. ¿Pero un dragón de agua chino? Seguro que os estáis imaginando algo como esto. Pero no. En realidad, este reptil es un bicho de lo más simpático proveniente de China y de Indonesia y resulta bastante común adoptarlo como mascota. Las alpacas de Nicole. Estos animales similares a una llama con cuello largo y pelaje de oveja conquistaron a Nicole Kidman, que no dudó en quedarse con tres de ellas. No sabemos quién está más feliz con la adquisición, si Nicole o su hija de dos años. Gizmo, la mantis religiosa. El caso de Dominique Monaghan es aún más peculiar. El actor tiene una mantis religiosa llamada Gizmo con la que posa así de orgulloso. Con ese nombre suponemos que no puede mojarla ni alimentarla después de medianoche. 350 palomas, dos tigres y un león. No, no es el nombre de la nueva comedia de los Farrelly. Son las mascotas del boxeador Mike Tyson. Serán unos bichos muy majos, pero sinceramente, no nos apetecería tomar el té en el salón de su casa. Si algo nos queda claro es que para ser famoso hay que tener talento, buena presencia y una mascota fuera de lo común. O en su defecto, con problemas de gases.